Ponle mal, ponle mal. Aquí vamos a tirar el trasmayo. Están atando a un solo que se cae uno en la lata. Se traba un solo y se le saca cada uno. ¿Sabes que él se dijo que no se quita a la china también? Si, ese fue bueno. Bueno, me dijeron. ¿No hay trabajo? Si, ¿no? Si, traba. Este ya sintió la presión animal. Viste que ya no lo cogí igual. No es difícil, bro. Yo pensé que le llevaba tiempo. Vamos a recogerlo así, bro. Ahora vamos a recogerlo con la colchada. No es difícil. Todo se aprende. ¿Cuántos metros son vos? El largo, el trasmayo. Son de 300. 300. Ah, el trasmayo es de 300 metros. ¿Cuántos tienes ahí? Son los dos. Son los 600 metros. ¿Vas a tirar? Sí. Esto es un maya 6. ¿Y de ancho cuántos son? De ancho. ¿Sí? De 10 metros. ¿10 metros? De ancho. Pero tú lo ves con gusto? Sí. 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 ¿Sí? De ancho, de ancho. De ancho. De ancho. De ancho. De ancho. De ancho. ¿Por qué no es el trasmayo? ¿No? Tal vez no. De ancho. De lo que te baby. De ancho. ¿Por qué no? ¿Por qué? Te buscan el trasmayo. Sí. El pico es de perilla, que la de choferas se vayan las mujeres están que echar humo ahorita de enojada este es para robarlo este otro tiene 300 metros para recoger el tapete 5 metros ahí anda mira ya van quedando encerrados mira a la llave David ahorita van a caer ahí en el trambayo porque para allá van para allá van estas redes van en el aire no bajan hasta abajo van al fondo de tal fondo como a unos 7 metros de la sala estamos hablando de la mesa de agua casi cada vez está 5 minutos entonces no la 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 No, no, no.